Saludos, aquí Fico Cañano de Cinexpress y esta es mi reseña de la nueva película de Marvel Studios, Eternals. Esta es una película de superhéroes, de cómics, con mucha drama, acción, humor. Tiene una duración de 156 minutos y es la vigésima sexta entrega dentro del universo cinematográfico de Marvel Studios. La película está dirigida por Chloe Zhao, que la conocemos recientemente por haber ganado el premio Oscar de Mejor Director y Película por su excelente filme Nomadman. El elenco está compuesto, esto es un roster de ensueños, tenemos a Salma Hayek, Angelina Jolie, Richard Madden, Keith Harrington, Gemma Chan, Kumandan Gianni, entre otros. En cuestión de la historia, la película está situada luego del regreso de la mitad de la población en Avengers Endgame y nos presenta a los Eternals, esta raza alienígena, inmortal creada por los Celestials, que emergen de donde estaban escondidos miles de años después para proteger a la Tierra de sus contrapartes malvadas, los Deviants. Bueno y rápido al grano, ¿qué tal está Eternals? Eternals para mí no está ni entre las mejores películas de MCU, ni tampoco entre las peores películas de MCU. Está en el área gris, pero yo personalmente salí decepcionado por su ejecución más que nada. La película es ambiciosa en historia y también en el elenco que tiene, tremenda directora, efectos visuales y, como dije cuando salí de la película, mi reacción es la película menos Marvel que Marvel ha hecho hasta el momento. Y eso es para bien y para mal. Entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí, me encantó el aspecto de la diversidad que presenta Eternals en la pantalla grande. Estoy hablando personas de color, personas de otras comunidades, personas de otras nacionalidades y eso me encantó verlo en un roster de superhéroes que básicamente son dioses. Creo que son 10 si no me equivoco y ver esta representación en la pantalla grande creo que es uno de los elementos favorables y de los aciertos más grandes de la película. Así que este aspecto a mí me encantó incluso la representación de una pareja gay que no se ha visto casi nada, o sea, se ha visto algunos intentos superficiales, pero creo que aquí es el primer paso correcto a la representación no tan solo de personas de colores, de diferentes nacionalidades, de diferentes esquinas del mundo. Ser representados en diferentes superhéroes, pero también esta pareja gay es el primer paso yo creo que hacen correctamente donde no se siente completamente forzado y por, tú sabes, tener que hacerlo por directrices o por hacerlo porque está en el papel. De la mano con esto creo que es la primera película del MCU en donde abrazan el aspecto de la sexualidad de los personajes, de los héroes mismos, en donde no se ha tocado mucho antes. Así que aquí hay el primer beso apasionado entre dos de los protagonistas superhéroes y también la primera escena de sexo que también no me molestó para nada y pienso que también es algo que no se sintió tan forzado. O sea, quizás hablaremos de eso ahorita, el romance sí, pero no me molesta para nada que por fin, después de 26 películas, se fijen en esto porque, oye, los superhéroes también tienen sus necesidades y también se enamoran y tienen esta vibra y la sexualidad y todo esto dentro del MCU, así que ¿por qué no incluirlo? Otro aspecto que me gustó mucho también es que es una historia a grande escala pero a la misma vez es íntima. Me explico, es una película que literalmente es mucha mitología, es bien densa en material y nos la presentan para nosotros entender quiénes son estos protagonistas, quiénes son estos antagonistas, qué han estado haciendo y qué es lo que van a hacer ahora después de que los conocemos. Así que es mucho y Chloe Zhao y Kevin Feige y Marvel hacen un swing de honrón y aprecio eso. Es la película más diferente que ha hecho Marvel hasta ahora en cuestión de básicamente tratar de alejarse de la estética, del estilo, del ritmo y de la ecuación de un acto, segundo acto, tercer acto donde pues tienen que pasar unas cosas como ya conocemos dentro del MCU. Y yo aprecio eso. Dan un swing de honrón, conectan honrón, esos son otros 20 pesos y hablaremos ahorita. Algo que me tenía preocupado pero salí bastante satisfecho es la justificación de estos protagonistas, estos héroes, estos dioses que para mí ya del saque eran unos antipáticos desde el trailer y desde que anunciaron que ellos existían desde hace miles de años velando a la tierra pues para mí era que justificaran con algún tipo de sentido y con peso porque ellos no habían ayudado a los humanos si estaban ahí para protegerlos cuando llegó Thanos y todo ese revuelo. Creo que hicieron bastante buen trabajo en esto así que ese aspecto era una de las cosas que más me preocupaba que se me iba a hacer difícil encariñarme de alguno de estos personajes que son bastantes. Es un roster de 10 como creo que dije y poder encariñarte con ellos y sobrepasar esa pregunta de que pero ve acá, ¿dónde ustedes han estado? ¿Por qué no nos ayudaron cuando se formó este revuelo con Thanos? Así que creo que hicieron un buen trabajo. Todavía tengo mis dudas y mi espinita pero creo que yo estaba entrando con eso en la mochila y creo que salí algo satisfecho con esto. Y por supuesto los visuales, los efectos visuales, los efectos prácticos con los digitales, la cinematografía, lo que Chloe Zhao trae a la mesa en cuestión de su estilo, la estética. Pienso que Eternals tiene uno de los mejores visuales del MCU, pero al mismo tiempo tengo que admitir que también tiene algunos que no son tanto de los mejores del MCU y de eso hablaremos ahorita. Y por último, algo que me encantó que creo que debió de ser el corazón de la película y creo que debieron expandir y explorar un poco más en esto, es lo que presenta Eternals, que es que coge a estos 10 dioses con una misión y lo tocan por encimita pero no hay suficiente tiempo. Pero me encantó el aspecto de si tú eres un dios y tú tienes un poder y tienes que estar escondido, velando y protegiendo a los humanos y ponle que tú tienes el poder de manipular las mentes, no puedes usarlo porque tú tienes que dejar que los humanos evolucionen. O sea, ¿me entiendes? Tú eres un dios con un poder pero no puedes usarlo. Entonces, ¿qué queda de ti por esos miles y miles de años? Eso tiene un efecto especialmente psicológico al personaje. Por ejemplo, Druid, que es el que manipula las mentes, puede manipular y evitar que los humanos hayan guerras, se derrame sangre, mueran un montón de personas, niños, adultos, pero no lo puede hacer. El personaje de Fastops, que es el que es el tecnológico, el de los avances tecnológicos, hasta cierto punto, ¿a dónde llega para ayudar a los humanos a evolucionar? Tú sabes, y entonces si lo hace, ve los efectos, por ejemplo, una bomba atómica, tú sabes, eso también afecta porque entonces tu propósito, te pone a cuestionar tu propósito y tu misión y tus poderes y eso te afecta psicológicamente y emocionalmente y todo esto con tantos años que viven. También tenemos, o sea, otro personaje que es el de la, se me escapa el nombre, pero es el personaje de la muchacha que tiene un aspecto de niña, nunca crece, que tienes el concepto del efecto Peter Pan. Eso afecta a la niña, o sea, a este dios, o sea, tiene estos poderes, pero siempre va a tener el aspecto físico de una niña, nunca va a poder hacer más, sabes, para las personas y para los colegas siempre va a tener este aspecto, eso afecta también. O sea, es que esta película, eso me gustó mucho, lo presenta, pero no va más allá y creo que debieron de agarrarse de esto. Mis personajes favoritos fueron, por ejemplo, el de Macari, el de Fastos, como dije, para mí este, Lauren Ridloff y Brian Tarby Henry para mí fueron mis favoritos, pero también Rui, que está la que hace del personaje que tiene el aspecto de niña, hay varios personajes, Angelina Jodi, Salma Hayek, o sea, pone en cuestión inclusive al mismo Icarus, que básicamente es un Superman. O sea, ¿qué tú haces cuando tú eres Superman, pero no lo puedes poner en efecto? O lo pones en efecto, pero no para lo que tú quieres, o lo que deberías. Hay muchas preguntas, especialmente psicológicas y emocionales, que Eternals presenta y que dice reflexionar, pero realmente no lo hace, pero sí me gustó que estaba presente en esta película. Ahora, de nada negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí o pudieron haber sido mejor, voy a agarrarme de las cosas positivas porque básicamente ese es el flip-flop de lo bueno con lo negativo. Pero para mí, al final del día, lo negativo, pues, ahoga, o sea, arrastra la película. En el aspecto de que sí es la película más ambiciosa de Marvel en cuestión de historia, en cuestión de personajes, el roster de grande escala, íntimo, sí, pero al mismo tiempo se siente, porque es mucha exposición, presentarte los muñequitos para entonces empezar a jugar con ellos. Y estamos hablando desde los comienzos del MCU hasta llegar al presente con todo lo que ha pasado, que hemos visto del MCU y lo que vino antes. O sea, es mucho material. Hacen un bastante buen trabajo, pero se nota que pesa, que pesa y arrastra la película. Es demasiada exposición, es mucha mitología. Te hacen un montaje aquí y allá y de repente hay exposición, donde de repente te ponen la acción para que tú, pues, acelera un poco el ritmo y de repente caemos en otro exposition dump donde te hablan de lo que está, quiénes son estos. Estamos hablando de no tan solo justificar dónde ustedes han estado los Eternals con todo lo que ha pasado en el MCU, pero también presentarte de dónde vienen, quiénes son los Celestials, quiénes son los Eternals, quiénes son los Deviants, y qué es lo que ha pasado en la historia y qué es lo que está pasando ahora en el presente. Eso es mucho. Y pienso que esta película, cuando nosotros conocimos a los Avengers, fluyó mejor porque ya cada uno había tenido su propia película. Una o dos películas o tres películas, no me recuerdo. Pero por lo menos tuvieron una, conocimos de dónde vienen y los conocimos en el presente en Avengers. Y fluyó mejor, cuadró mejor, porque ya teníamos el peso emocional de su película anterior, ya nos habíamos encariñado de ellos y entonces estamos en el juego, en el campeonato, digamos, con ellos y o salimos celebrando o salimos sufriendo con ellos. ¿Qué pasa? Aquí, Eternals debió tener una película en donde nos explicaran las cosas y qué sé yo, cada uno, pasar tiempo con cada personaje, y entonces entrar en una segunda película donde estamos en el presente y ahora vamos a bregar con ellos y celebrar o sufrir con ellos en el regulú del presente. Quizás pudo haber sido mejor si esta película hubiese sido una miniserie o una serie en Disney+. Creo que sí, porque hubiese tenido mucho más tiempo. Por ejemplo, Loki tuvo seis horas, siete, para desarrollar todo el concepto del viaje del tiempo y todo lo que estaba sucediendo y al terminar con lo del multiverse. Aquí tenemos una hora, o sea, tenemos 156 minutos y es demasiado. Pienso que es demasiado y se siente bien marcado en los 156 minutos. Entonces, añadir a esto los diez personajes que no conocemos nada de ellos, tenemos que conocer desde el principio, quizás encariñarnos con alguno de ellos, ver qué arco nos interesa, y realmente lo que pasamos con diez de ellos, el personaje de Gemma Chan, el personaje de Richard Madden, son los protagonistas, Salma Hayek, los demás pues reciben quizás un poquitito de tiempo en pantalla y conocemos su personalidad, dónde vienen y lo que presentaron en cuestión de lo psicológico, cómo ha afectado este tiempo desde que la banda pues llegó y después se rompió. Así que realmente no pasamos mucho tiempo con ellos, no los conocemos. Como dije, además de tanta mitología y tanto material, también son demasiado personajes y agarrarse de ellos, encariñarse de ellos después de sobrepasar lo del punto mío de que son unos antipáticos porque ¿por qué nos han ayudado? Pues además de sobrepasar eso es bien difícil y pienso que no había tiempo suficiente para tantos personajes. Sobre el aspecto emocional psicológico, los poderes de los personajes, sus arcos, sus creencias sobre esta misión fiel, ciega, cuestionar lo que están haciendo, lo que han estado haciendo, está ahí como mencioné, pero es bien superficial y creo que eso debió ser el corazón. No debieron tener nada del romance triángulo este entre Keith Harrington y Richard Madden y Yema Chan. No es necesario, no es necesario tener un romance en todas las películas de MCU. Y yo soy bien romántico, pero no hay tiempo, no hay espacio para un romance realmente. So cool, sí hay un beso apasionado, hay esta presentación de esta pareja gay, hay esta escena de sexo por fin en MCU, pero realmente no era necesario. No era necesario porque no hay tiempo, no hay espacio para esto. Y más si vas a tener todos estos action beats y estos momentos de reflexión superficiales. Así que la película debió hacer esto, debió indagar más, debió darnos más tiempo con estos personajes, cual yo sé que no tenía en cuestión de tiempo, pero se siente, se siente. Esto para mí era lo más interesante de Eternals. Presentarte este dilema existencial, que ahí sí me cuadra Chloe Zhao. Pero entonces se siente esa pelea entre el estilo de ella, lo que ella quiere explorar más allá y que la jalen para atrás a tener que cumplir con los deberes del 1-2-3 structure del MCU y la acción y los chistecitos. Y ese es el problema para mí de la película. Sobre los visuales, como dije, tiene alguno de los mejores visuales del MCU, unos visuales hermosos gracias a Chloe Zhao, la cinematografía, que tienen que ver con el sol, están en una granja, están en un paisaje, todo esto, mezclando lo práctico con los efectos visuales. Pero al mismo tiempo tiene de los más flojos. Por ejemplo, hay una escena sin contexto en un bosque y empieza como algo tranquilo y cae en un action beat. Y la iluminación es bien oscura, no se puede ver muy bien. Comparado al resto de la película, hay varios spots donde sí, wow, pero al mismo tiempo es como que... Y también eso fue un problema para mí. Incluso, entiendo, se ve hermoso un personaje con el sol, el sunset o el sunrise en el fondo de atrás y el personaje bloqueando, hay dos personajes bloqueando el sunset o el sunrise brutal, Terrence Malick, tú sabes, todo esto. Tree of Life. Pero al mismo tiempo, pasa como cada 15 minutos, hay un personaje bloqueando el sol. En fin, yo le doy 2.5 estrellas de 5 estrellas a Eternals para nada de las peores películas del MCU, pero tampoco es de las mejores películas del MCU y yo por lo menos salí decepcionado debido a su ejecución. Así que estrena este jueves aquí en Puerto Rico. Si tienes la oportunidad de verla, déjame saber si te gustó o no. Escríbeme en los comentarios como de costumbre. Y hasta la próxima. Nos vemos en el cine.